¡Aplausos! Janet sale en segundo lugar y representa la isla del Meridiano, la isla del Hierro. Bueno, nombraba a Davinia Brito, pero no quiero olvidarme de Samuel Herrera, que siempre hace una labor impecable detrás del escenario. Bueno, y a continuación le van a entregar, como no, un ramo de flores a cada una de las candidatas. Candidatas a Romera de la fiesta de San Sebastián 2015. No me despido sin antes recordarles que la gala tendrá lugar mañana en el Auditorio Insular Infanta Cristina. Será a partir de las 8 de la tarde. Y una pregunta que se han hecho mucha gente, la entrada es gratuita, así que tempranito a las 8 de la tarde allí. También quiero recordarles que está con nosotros la que todavía es nuestra guapísima Romera de la fiesta de San Sebastián 2014. Gara Navarro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias como no y como siempre a Domingo Chávez por estar ahí poniéndonos voz y también dándonos luz. Y aprovechar para darle la bienvenida de nuevo a esta tu isla, Lucas Balboa, que estás triunfando como diseñador. Te lo merece, pero la Gomera también te agradece el que seamos el impulsor de esa gran carrera que se proyecta en todo el mundo para ti. Felicidades y bienvenidos. Gracias a todos. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.